Empecemos definiendo lo que es la administración de tierras. La Organización Mundial de Alimentos, conocida mejor como FAO, define a la administración de tierras como la forma de aplicar normas a la tenencia de tierra. Esta puede ser formal e informal y comprende los derechos sobre la tierra, la reglamentación del uso de tierra y la valoración de la tierra y generación de impuestos. Los derechos de la tierra hacen referencia a la asignación de derechos inmobiliarios, la delimitación de límites de predios y los derechos de transferencia de tierra dada por venta, arrendamiento, préstamo, donación o herencia. La reglamentación del uso de tierra incluye a la planificación de uso, así como a la observancia de normas y resolución de conflictos relacionados al uso de tierra. Finalmente, la valoración de tierras y generación de impuestos hace referencia a la recaudación de ingresos dados a través de la valoración y tributación. El siguiente término que debemos definir es la tenencia de la tierra. También conocido como propiedad, la FAO lo define como un concepto jurídico y constitucionario que determina quién puede utilizar la tierra, por cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. En palabras simples, la tenencia de la tierra se divide en cuatro tipos que son. Privada, es decir, la que pertenece a un individuo o familia. Comunal, que pertenece a la comunidad. De libre acceso, que no asigna derechos de uso específicos a nadie. Y estatal, que pertenece al sector público. El último término que nos queda por definir es el catastro. La FAO lo define como una serie de registros que muestran características de la extensión, el valor de la tierra y el tipo de propiedad o tenencia de la tierra. En palabras simples, el catastro es un inventario de fincas con sus valores y sus propietarios. Gracias. 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 Gracias.